Soy Juan José Ceballos y los quiero invitar a celebrar el centenario de Astor Piazzolla el próximo jueves 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Bastión del Carmen en Colonia. Me acompaña el primer actor Juan Antonio Saraví. Recorreremos un programa de música y poesía, por supuesto con la música de Astor, sus maravillosas creaciones, junto a la poesía de Horacio Ferrer, de Jorge Luis Borges, de Mario Trejo, de Eladia Blasquez, entre otros grandes creadores. Va a ser un gusto que nos acompañen. Los espero el jueves 14 a las 20 horas en el Bastión del Carmen. Las entradas en venta en Boletería del Teatro.